Y lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar con las mejores mezclas de Frecuencia Maravita de Leo Rodríguez DJ en vivo Vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo Vamos a compartirlo Vamos a ponerle ambiente, vamos a ponerle sabor Vamos agarrando su parejita, vamos agarrando bonito Pero como dice, como dice Con alegría, con sabor, te ponemos el ambiente, te ponemos el ánimo Víctor Leo Rodríguez, el teacher empacado Eran las horas de la tarde que me encuentro tan solo, muy lejos de ti Me provocan volver a los mayabanes y a aquellos sabanales donde te conocí Recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquí el árbol del patio, que es donde tú reposas cuando caliente el sol ¡Oiga, Carlitos Lor! ¡Vamos a gozarlo, bonito! Mirando el paisaje sabanero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos ¡Pero como dice, como dice! Vení, corazón vení Vení, más cerca de mí Venga a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme Toma aquella tarde, venga a consolarme Venga a acompañarme, ven, ven a besarme Toma aquella tarde que es tu guía Toma aquella tarde que me besó Toma aquella tarde que amaneció Bésame como tú sabes besar Toma aquella siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar ¡Vamos a poner la miente! ¡Vamos a poner el sabor! Para todos esos usuarios de la transportación Ayacucho Disco 18 ¡Lo mejor de Manaví! ¡Oiga, qué bonito! El saludo, Carlitos, el saludo fraterno Para Carlitos Lor, nuestro gran amigo Allá en transportación Ayacucho, Disco 18 ¡Lo mejor de Manaví! Recorriendo rutas como Pozonda, Santana, Portaviejo, Manta Y para todo el personal Comandamos, todo bien, Carlitos Lor Al volante Y para el hombre Del bichullo, el oficial Rubén Elcibar ¡Oígame, José Abel! Para que lo goce, para que lo disfrute Richard Macías también Y el propietario, Abel Or Oiga, esto lo baila, lo goza Con ustedes, Mizar Leo Rodríguez Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Un delito como el que yo he cometido Lo puede cometer cualquier otro Un delito como el que yo he cometido Lo puede cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda la mano Y un tribunal que me rinde justicia No hay un señor que me tienda la mano Y un tribunal que me brinde justicia Un delito como el que yo he cometido Lo puede cometer cualquier otro Un delito como el que yo he cometido Lo puede cometer cualquier otro Pero como dice Y esto se baila bonito en mi bello maravill Oiga, qué rico Richard Macías Agárrala bonito, ya, yo Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Los timbales, los timbales, los timbales, los timbales Eso, un, dos, un, dos, un, dos Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Y ahora Agárrala bonito, no la dejes respirar Si no se quiere pegar Píxale a los callitos Estos recuerdos De aquellos tiempos Con la ñaña del DJ Solo bailábamos, nada más ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Estaba yo invitado para una fiesta De pronto no había plago para buscar Para sentirme un poquito más sorongo Del currincho para festejar Compadre, tomemos y bailemos Esta noche es de gran emoción Y aunque no haya ni ron ni cerveza Brinde currincho que es más sabroso Y aunque no haya ni ron ni cerveza Brinde currincho que es más sabroso Es el trato pa' todos los hombres Sin mi papete hay gran emoción El currincho, tapa o contusa La medicina para el corazón El currincho, tapa o contusa La medicina para el corazón Y cómo no ¡Qué lindo! Así lo bailamos, así lo disfrutamos Para todos los usuarios, los pasajeros De transportación Ayacucho Oiga El más bacano El más bacano de el disco 18 ¿Qué tal comandamos Don Abel? Nuestro gerente propietario Así lo baila Don Abel ¡Góselo bonito, góselo bonito! Yo quiero bailar este ritmo tan sabroso Sentimiento total ¡Góselo bonito, góselo bonito, góselo bonito, góselo bonito! Este ritmo tan sabroso Él lo toca líder y se llama corozo Para bailar el corozo Vamos a gozar el corozo Vamos a bailar el corozo Vamos a gozar el corozo Óyeme, Charlie, saco Y tu salón, Rosita Y para el grupo De los amigos e hipócritas Óyeme, malditos Baila, compadre Charlie Me estreme otra canción Un buen barrancayuca Para seguir bailando O si tiene un corozo Será mucho mejor Ritmo que está de moda Y está bien sabrosito O si tiene un corozo Será mucho mejor Ritmo que está de moda Y está bien sabrosito Vamos a bailar el corozo Vamos a gozar el corozo Vamos a bailar el corozo Vamos a gozar el corozo ¡Pero cómonos! ¡Báilelo bonito, corozo! ¡Qué rico la gente maravillosa! Para que lo goce, para que lo baile Para que lo disfruten ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! La mano se arriba, la mano se arriba Señor, chofer Suelta el volante y aplauda ¡Ejeje! Mentira, mentira Agarra el volante, agarra el volante Se va a chocar, se va a chocar Por la culpa de las mejores mezclas Que te pone T-T-T-T-T-J Leo Rodríguez Vamos a gozarlo, vamos a bailarlo ¡Uy! Un homenaje al grande del acordeón Lisandro Mesa ¿Pero cómo lo dicen? Desde Guayaquil Las chicas de fuego Porque recordar es volver a vivir Señoras y señores Richard Macías Vamos agarrando, bonito papá Vamos agarrando Por él yo soy más humilde Por él soy yo lo que soy Por él el que me comprende Y es con quien mejor estoy Por él el que me comprende Y es con quien mejor estoy Y aún se habló tanto de él Pero él es mi ilusión Y él ya me entregó su vida Y yo le di al corazón Él ya me entregó su vida Y yo le di al corazón ¡Ay! ¡Rubén Versiva! ¡Ústalo! ¡Cóbrelo justo Rubéncito! ¡Cóbrelo justo compadre! ¡Aquicia Macías! ¡Mi hermana! Con una miradita me ha podido conquistar Cada que lo miro siento que lo quiero más Con una miradita me ha podido conquistar ¡Míster Leo Rodríguez! ¡Ahí está! ¡El padrastro de todos los DJs! ¡Señoras y señores! ¡Qué lindo estamos compartiendo en esta importante fiesta! ¡Esta rumba espectacular! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo baile! ¡Para que lo disfrutes! ¡A lo grande! ¡Frecuencia maravilla! ¡Te lo dice! ¡Váyanle! Entre las flores junto contigo eternamente Eternamente Mientras ella con todo el alma nos amaremos ¡Rico! ¡Así! ¡La orquesta de Guayaquil! ¡Amor es terreno! ¡Pega porque pega! ¡Y aquí estoy valiente! ¡Yo soy un gipón! ¡Pinchinita! Llegas a mí en la aurora de mi vida Mi corazón desde algo mar estaba presto Y me diste tu amor sinceramente ¡Al cambio de Dios toda mi vida te adoraré! ¡Al cambio de Dios toda mi vida te adoraré! ¡Y le pones sabor! ¡Ponga el ambiente! ¡Ponga el ambiente! ¡Es tu cariño tan puro y noble como tu alma Que en mis tristezas solo tu amor me dará la calma Entre las flores junto contigo eternamente Y a trasilla con todo el alma nos amaremos Entre las flores junto contigo eternamente Día tras día con todo el alma nos amaremos ¡Qué bonito! Llegamos con el saludo fraterno para mi gran amigo David San y su orquesta ¿Qué tal mi hermano? Un fuerte abrazo a la distancia Y nosotros por acá poniéndole el toque especial Con Frecuencia Maravita David San y su orquesta ¡Vamos a gozarlo! Con David San y su orquesta ¡Pero que es sabroso! Tengo unas barajas con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Y ese rey de copa que en carta primera Te anuncia parranda con algún amor ¡RICO! En la sota de oro una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición ¡Chiquitita, chiquitita! ¡Es para agarrarte bonito! ¡Con David San! ¡Pisos quesas! ¡Ponga el sabor! ¡Frecuencia Maravita! ¡Discomóvil! Sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque soy un hombre No soy ni un dejado Me gustan las hembras Palabrar que sí No cargo secreto De la magia negra Ni hueso de muerto Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la de igualar ¡Pero qué sabrosito! ¡RICO! ¡Puérdalo Maravita! ¡Puta pistán! ¡Y aquí lo estamos gozando! ¡Aquí lo estamos disfrutando! ¡Con la mezcla de Leo Rodríguez DJ! ¡El padrastro de todos los DJ! ¡Y aquí estamos! ¡Con un volumen más! ¡Bien bacano! ¡Gosa lo bonito! ¡RICO! ¡Otra vez! ¡Valentín Vera! ¡Junto a! ¡Gostabas y Soñata! ¡Sense de la fiesta! ¡Viene grisado de Poncas Brava! ¡Porque no me voy a la cumbiamba! ¡Viene grisado de Poncas Brava! ¡Porque no me voy a la cumbiamba! ¡Tú sabes que tu bello me rebata! ¡Tú sabes que tu bello me entusiamba! ¡Tú sabes que tu bello me rebata! ¡Tú sabes que tu bello me entusiamba! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Para que no goce! ¡Mi linda gente de Manaví! ¡Y los ríos! ¡Sabroso! ¡Mi linda gente de Poncas Brava! ¡Porque no me voy a la cumbiamba! ¡Viene grisado de Poncas Brava! ¡Porque no me voy a la cumbiamba! ¡Tú sabes que tu bello me rebata! Tú sabes que tu bello me entusiasta Tú sabes que tu bello me remata Porque yo me voy a la cumbia Tú sabes que tu bello me remata Porque yo me voy a la cumbia Tú sabes que tu bello me remata Tú sabes que tu bello me entusiasta Y lo seguimos bailando Con curriche Dale vuelta, dale vuelta A velor Tomate la pata Chúpate Richard Macías Oiga, me ruega el Sibar Dice Carlitos Lor, agente de transportación Ayacucho 18, un volumen En este volumen Baila, baila negra, ahí mueve la cintura Y a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila negra, ahí mueve la cintura Y a mí me da locura de verte así bailar Me voy a morir, me vas a matar Me voy a morir, me vas a matar Como lo goza Jimmy Parraga, el pianista de Manaví ¡Qué sabrosito! ¡Vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo! ¡Siga, siga, 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 siga! ¿Dónde está la gente más alegre, la gente más juiciosa, la gente que está gozando, la gente que va con el cariño inmenso Escuchando los mejores éxitos, la buena música, el ritmo caliente Que te pone Frecuencia Malavita con Bixerreo Rodríguez ¡Arriba ese ánimo! Para que lo disfrute esa gente linda De Daule, Santa Lucía, Palestina, Laurel ¡Sabroso! Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alucinarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Para que lo voces Dios, mi bien Me rievo al Señor Que seas feliz Y tú a leer mi carta final Comprenderás Comprenderás Que no cumplió el juramento Para que lo disfrute esa gente linda Como un niño Como un niño Porque perdí tu cariño Para que lo disfrute esa gente linda Valentina, Chareli Y la Maris ¡Pero qué rico! Adiós amor Adiós mi bien Te ruego al Señor Que seas feliz Y tú a leer mi carta final Comprenderás Que no cumplió el juramento Adiós amor Adiós mi bien Te ruego al Señor Que seas feliz Y tú a leer mi carta final Comprenderás Que no cumplió el juramento ¡Qué lindo lo gozan los usuarios! ¡De transportación a Ayacucho! ¡Ese disco 18! ¿Cómo estamos? ¡Los peluches! ¡Los muchachos! ¡Y esto fue Frecuencia Manavita!